Estimados muchachos, si todos los integrantes de la mesa de los galanes ingresaran a Gran Hermano, ¿quién sería el primero en irse y quién sería el que llegue más lejos? Pablo creo que es el que llega más lejos. Bueno, joder, no... Sí, no molestaría nadie. No molesta, no. Y macabélicamente manejaría los hilos de la... Esto es especialidad, claro. Vos serías un excelente... Si eres un gran hermano famoso de Uruguay, entrarías... Sos Gastón 13, ¿eh? Por buen dinero, digo. Sí, aparte seguramente eso pase. ¿Pase qué? Un programa uruguayo que dé buen dinero. Ah, improbablemente eso pase. Probablemente eso pase. Como decía Leye, quien quiere ser un millonario en Uruguay es quien quiere ser un parrillero. Aparte, bueno, que facturá, ni UPM le pagá. Claro, ya. Adentro de la casa. Son fortunas las que perdés, acuérdate. Rafa sería nominado en cada ganas. Todas. Y la gente lo mantendría dentro de la casa. Bastante hasta que lo voltea. Claro, porque dice, vamos a dejarlo adentro al loco suelto este para que la pique. Para acá. Para que la pique, que se agarra la piña. Acá, acá. Y te saca alguien con un corazón enorme, tipo Bonice Castro. Viste, esas mujeres que a tanto tiraban para afuera uno. Muy querido. Muy querido. Bonice Castro estuvo en Gran Hermano. No, pero un participante muy querido me gana porque le gana el amor al daño. Claro, porque él haría chiste de despertar con la chuta en la cara. La gente lo advierte. La gente me vota. Pero cuando me enfrentan a uno querido en serio, marcha. Claro. Jorge tiene mucha campaña afuera también, ¿no? Vos podés llegar lejos. Y todo esto te arma en común. ¿No? Yo tengo todo. La familia militar. La familia militar. Lleguen votos, ¿no? Marketing, todo. Como cuando las elecciones de la auto, ¿verdad? En punto penal. Que Figuereo había mandado todas las... Eso es formoso. Pará, ¿y las nominaciones cómo serían? Entramos, dale, al cuarto. Yo siempre nominaría a Rafa. Con dos puntos. Sí, el primero, Rafa. ¿Y el segundo? ¿Rotativo? Cualquiera, pero es porque yo no lo volví a tolerar más. Ya ni por el juego, porque quiero que se vaya. Yo creo que Pablo llegaría lejos, Rafa, la gente que rea está dentro. Por lo tanto... ¿Sabés quién lo salvaría un par de veces la gente, pero lo votaría todo el tiempo nosotros adentro? Mariano. Lo vimos ahora, es insoportable, convirtió con Mariano. ¿En serio? Parece tranquilo. No, no, es muy tranquilo. Justamente ahí está el problema. Ah, muy bien. Pero, por ejemplo, me pasó una mañana, le hice el desayuno, lo que él quería. Se lo llevé hasta donde él estaba, él no lo podía venir a buscar. Lo consumió en parte y lo dejó ahí donde estaba, la taza y el plato con el pedazo. Más migas y todo. Más migas, ¿no? Levantar todo y lavarse. Así todo siempre, todo, con todo. Él y el hijo. Claro, pero el hijo tiene ocho. A mí no puedo creer, boludo. El hijo tiene ocho. No parece, no te dice. No, pero el hijo te lleva el plato todo, con la hora. Claro, no, igual es un crack. No, hay cocó, ahí le da y se maneja. El platito le decía y ya está. Y para la próxima viaja el hijo. ¿Y lo tuvo de 50? Ah, mira, no parece. Creo que marcho yo primero, en la realidad. Marcho yo, Pablo es el que llega más lejos. Puede ser, ¿eh?